Hola a todos, bienvenidos a un video que suena tremendo, un video especial porque no nos hemos maquillado hoy con Gonzalo y vamos a hablar de un tema que quizás les interese, quizás no, pero vamos a hablar de estas dos formas de escucha preferidas entre la comunidad audiófila que son una escucha con parlantes y una escucha con auriculares. Cuáles son sus similitudes, sus diferencias, sus ventajas, sus desventajas, en qué situaciones prefiero unas, en qué situaciones prefiero otras y el tipo de experiencia que nos da cada escucha en particular. Sí, creemos que ya desde hace un tiempo veníamos hablando y creíamos que es un tema bastante importante para abordar, no hay mucho al respecto, entonces bueno, queríamos dar nuestra opinión, nuestro punto de vista e interactuar con ustedes y que bueno, posteriormente nos vayan contando sus experiencias, pero bueno, ya hablaremos de eso al final del video. Hoy, como notarán, estamos en un contexto un poco distinto, queremos aprovechar que es un día hermoso. Estamos tomando sol, yo estoy tomando sol. Estamos tomando sol, los dos estamos bastante pálidos, como bueno, ya habrán notado, no somos de tomar mucho sol, así que aprovechamos el día lindo de finales de invierno, de año 2009. ¿2019? 2019, volver al futuro. Sí, bueno, la economía no dice eso acá en Argentina, claramente. Es claro que es 2019. Si voy al 2009, compro dólares. Sí, de una. Comprame a mí, decí vas. Así que bueno, vamos comenzando con este tema y por ahí una de las primeras cosas que viene a la mente al hablar de decir, bueno, me meto a fondo en parlantes o me meto a fondo en una escucha Hi-Fi con auriculares. Bueno, relación peso por beneficio, ¿no? O costo-beneficio. Costo-beneficio, libra-libra. Sí, ahí hay una ventaja clara, a mi juicio, a favor de los auriculares, porque siempre tomando en cuesta el mismo sistema de escucha, o sea, el auricular como parte final de la cadena y un mismo presupuesto, por el mismo dinero, siempre vamos a obtener mayor calidad en un auricular que en un par de parlantes. Sí, definitivamente, seguro. Si tenemos 500 dólares para invertir en total en un equipo de música amplificador, digamos, si parlantes, supongamos que descartamos la fuente, ¿no? Supongamos que vamos a usar una PC y ya tenemos DAC. Entonces, un amplificador y parlantes en 500 dólares y probablemente obtengan un sonido mucho... En lo que es detalle, ¿no? En lo que es lo que le va a brindar en detalle y en, digamos, naturalidad. No naturalidad, pero lo más fiel a la fuente y va a ser en auriculares, gastando más o menos ese monto de dinero. Sí, el punto clave me parece es que es lo que va a nos dar más resolución o que sí. Es como si tuviéramos una lupa o un microscopio sobre la fuente que estamos amplificando, justamente. Exactamente. Y son experiencias distintas, ¿no? Sí, vamos a estar mucho más cerca, vamos a percibir mucho más detalle y mucha más resolución. Es como si vieran una foto de muchos megapíxeles, digamos, si sacaran con dos cámaras distintas y el auricular tuviera más megapíxeles. Exactamente. Una muy buena analogía, mi amigo. Después, bueno, ¿cómo es la experiencia? Es bastante distinta, por supuesto, pero vamos a hablar un poquito más adelante. Sí. En cuanto a eso, claramente, en el tipo de experiencia, quitando de lado lo que es esta parte de resolución y esta parte de microscopio, este efecto microscopio que tiene sobre el sonido un auricular, para lograr eso con un par de parlantes y no solamente necesitamos ir a lo que es un equipo y parlantes de un costo muy elevado, sino que ahí ya entra el tema de la acústica, de la sala, ¿no? Y ahí entramos en un tema complejo, no nos vamos a meter en demasía por una cuestión de, por un lado, conocimiento y por otro, por el tiempo, ¿no? Sí, tenemos un video medio rápido donde ubicar los parlantes, aquí. Sí, sí, pero bueno. Pero bueno, a esto habría que adicionarle un tratamiento acústico de la sala, digamos, es bastante más dinero, como le decimos, y intervienen varios factores, no todas las salas son iguales. Para que se den una idea, todo lo que está en la sala va a interferir, va a actuar como rebote de la señal que emiten los parlantes, entre ellos nosotros. Va a afectar en perjuicio, o va a intervenir en perjuicio del sonido. Hay una regla general dentro de la audiofilia, o dentro del mundo del audio, que dice que a partir de cierto punto, en lo que es costo, ¿no?, de parlantes, ya no tiene sentido aumentar o invertir en mejorar, digamos, tu equipo de música, siempre hablando de parlantes, porque si a partir de ahí ya no empezás a invertir en acústica de la sala, de corrección acústica de la sala, prácticamente no tiene sentido el gasto. Bueno, pasamos a lo que es la experiencia de una escucha con la otra. Vamos, vamos, amigo. En mi caso personal, lo que para mí la principal diferencia es la sensación en la que se percibe la música con un auricular, sobre todo mi preferido es el over ear abierto. En el linear tenemos un pequeño problema, entre comillas problema, que es que, bueno, la boquilla, el tip, el grado de inserción, todo eso es como si fuera la sala acústica. Nuestra oreja se transforma en la sala acústica y por eso es que les hablamos siempre de la importancia de las armadillas y cómo el grado de inserción o el tipo de tip... Perdón, que tenemos un video, se lo dejamos acá. O el tip o el grado de inserción modifican bastante la respuesta de frecuencia que recibe nuestro oído. Pero bueno, en un over ear abierto, la sensación es como de inmersión en la música. Si yo cierro los ojos, escucho, por ejemplo, la batería que me pasa por atrás o es como si estuviera... Es una sensación como mágica y si estuviera flotando, si estuviera flotando en el estudio de grabación... Se genera un microambiente alrededor de nuestra cabeza. A veces soy el cantante, ¿no? Porque escucho cosas adelante, atrás viene la voz de arriba, de abajo. Es un efecto mágico, pero a la vez irreal. O sea, porque la música, a menos que uno esté estimulado, no se percibe así naturalmente, digamos. En cambio, en la escucha con parlantes, si yo cierro los ojos, puedo ver la banda delante mío. Puedo ver a los músicos. Puedo percibir mucho mejor la construcción de la escena musical, la ubicación de los instrumentos, cuando los músicos se mueven o se alejan y se acercan al micrófono. Es una sensación más real. Más natural, de alguna manera, ¿no? Sí, más natural, más imperfecta también, como hablamos, por todos estos efectos de la sala y nosotros mismos rebotamos las ondas que emiten los parlantes. Inclusive el lugar donde nosotros nos ubicamos en función de los parlantes para escuchar afecta drásticamente el sonido y no solamente la calidad del sonido, sino todas estas cosas de la construcción de la escena, la amplitud, todo se modifica. Sí, señor. Y algo muy importante que me olvidaba, las dinámicas. Lo que es las dinámicas, si bien en los auriculares la podemos percibir, es el impacto es mucho más fuerte en parlantes. Cuando escuchás con parlantes, esas diferencias de volumen, es como que llenan, se trasladan a la sala y hacen la experiencia más natural, como dijo Gonzalo. Bien. Bueno, creo que ya por ahí más o menos hemos cubierto esa parte. ¿Qué nos quedaría, amigo? Bueno, y no sé, ¿alguna preferencia personal o recomendación en base a los presupuestos, Gonzalo? Sí, bueno, lo que hablábamos previamente, que vos más o menos, por ejemplo, tenés 150, 200 dólares, 300 dólares, ponele para invertir en audio, que es lo que vos tenés, no tenés nada todavía y yo me iría por una escucha, una inversión para hacer una escucha audiófila con auriculares. Muy bien. Directamente, ¿no? Invertir en un buen DAC y amplificador y unos Auris. Y ya con, yo creo que con 300 dólares te podés armar un equipo más que aceptable. Sí, señor. Yo si tuviera mil dólares, me compraría unos parlantes y armaría un lindo tratamiento acústico. Bueno, claro. Claro, exactamente. Bueno, creo que eso es todo, amigo, ¿no? Sí, señor. Por favor, díganos qué tipo de escuchas son ustedes. Escuchan con parlantes, escuchan con auriculares, en qué situaciones, en cada caso. Sí, también estaría bueno que nos agreguen o nos corrijan de todo este tipo de aspectos, a ver si nos olvidamos. Si omitimos algo o estaría bueno agregar alguna cosa, por favor, pónganlo en los comentarios y aporten a la comunidad, muchachos. Escucharon con parlantes, ahora escuchan con auriculares, escucharon con auriculares, ahora se pasaron los parlantes, son de los dos equipos, patean para los dos lados. Sí. Nos interesan mucho todas esas cosas. Vos pateás para los dos lados también, ¿no? A veces. A veces. Cuando llueve. Bueno, la situación la merita. Bueno, gente, muchas gracias por haber visto el video y, ah, no se olviden de suscribirse, darle like, compartan el video, compartan el video, chequen nuestras redes sociales. Gracias. Hasta la próxima. Chau. Chau.